Hola leyenda, ¿cómo te va? Estamos aquí nuevamente para hacer un unboxing de Adrenaline XL que trae 96 tarjetas, 4 tarjetas de edición limitada. Vamos a ver si nos sale Leo Messi, el bicho. Empecemos. Vamos a romper aquí el empaque. ¿Y cuántas tarjetas de edición limitada? Ahí están. ¿Lo pueden ver? Las vemos aquí tantito de ladito. Y yo tampoco quiero ver todavía quiénes son. Quédate quieta. Te ordeno que te quedas quieta. Ahorita no es momento de meter gol. ¿Cuántos son? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce paquetitos. Y de Suiza. ¡Cristiano Ronaldo! Como gold machine. Vamos a ver qué nos sale. Tenemos a Kari Kane. A Los Celso como un game changer. Sigamos adelante. ¡Ay! Ya se nos cayó esta. Ponchecillo de tarjetas. Y se trata de Vlaovic, que es un novato. A Emiliano Martínez, un portero top. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué nos sale? ¡Kylian Mbappé! ¡Kylian Mbappé! ¡Qué bonita y hermosa tarjeta! Todavía falta lo mejor porque recuerden que tenemos aquellas tarjetas que son la edición limitada. Si ya nos salió el bicho y ya nos salió Mbappé, por ahí nos falta que nos salga... ¡Finalmente lo conseguimos! ¡Por aquí tenemos la tarjeta de Invincible! Es extra rara. Lio, ¿quién nos va a salir? A ver, dime quién nos va a salir. Este es nuestro Poker de Aces. Pero ahora viene lo mejor. Y se trata de... ¡Lio, Messi! Sí, ya sé que quieres ir a jugar la pelota, Messi, pero deja que terminemos este vídeo. Vamos a ver quién nos sale en esas tarjetas de edición limitada. Y además, dentro de estas 96 tarjetas, vamos a ver si nos sale alguna leyenda, Lio, Messi, el bicho queremos que nos salga. Como pueden ver, es una caja que está completamente cerrada y nuevecita. Y vamos a hacer la revisión de este paquetito. Por supuesto, suscríbete a mi canal. Empecemos. Vamos a ver. Vamos a romper aquí el empaque. Y bueno, ¿qué se ha subido por ahí? Nada en particular. Vamos a ver qué trae esta caja. Y por supuesto, podemos ver. Ahí están los sobrecitos. A ver, aquí están. Vamos a ver. Son cuántos sobres. Dice afuera que son qué. ¿Qué decía? 96 tarjetas y 4 tarjetas de edición limitada. Ahí están. ¿Lo pueden ver? Vamos a sacarlas. Vamos a sacarlas del fondo. Traen un código ahí. Y sí, efectivamente son 4 tarjetas. Si las vemos aquí tantito de ladito, que yo tampoco quiero ver todavía quiénes son, podemos ver que son tarjetas de edición limitada. Y vamos a ver quién nos sale. Pero mientras, vamos a abrir nuestros hermosos paquetes de Adrenaline. Quédate quieta. Te ordeno que te quedas quieta. Ahorita no es momento de meter goles. Vamos a poner nuestras tarjetas de edición limitada por acá. Que sean nuestras invitadas de honor. Y mientras nosotros abrimos estos hermosos paquetitos. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10, 12 paquetitos. 12 por 8 tarjetas cada sobre 96. Vamos a ir uno por uno. Vamos a ver quién nos sale. ¿Quién crees que nos salga en este hermoso? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a descubrir. ¿Quién crees que nos sale? Tenemos un Game Changer del equipo de Irán. Tenemos a un canadiense. Shaqiri de Suiza. ¡Cristiano Ronaldo! Como Gold Machine en esta hermosa tarjeta. ¿Qué tiene ahí? Ice Break. Apenas alcanza a apreciar. Pero nos salió Cristiano Ronaldo en esta edición de Catar, de Adrenaline. Y es un Gold Machine. Por supuesto que esta tarjeta la vamos a ponerla aquí bien resguardada. Porque el bicho siempre será el bicho. Y aquí nos salió luego en la primera tarjetita. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a después guardarla. Que nos acompañe. ¡No te caigas! Portería. Que nos acompañe en este video. El señor bicho. Y tenemos tres tarjetas más. Es Aronson, Emiliano Martínez, Pickford y Robertson. Ahí que se vea. Y vamos a abrir nuestro segundo paquetito. Vamos a ver qué nos sale. Tenemos a Top Master Akari Kane. Fans Favorites. Sale Larine de Canadá. Y a un magician que es Tony Ware. Tenemos a Shaqiri. Ah, no, esto ya lo habíamos pasado. Son las anteriores. Un Game Changer. Tenemos aquí a las Fans Favorites. Y tenemos a Ederson. Un Ruizó. Tiatek. Y un jugador de Gana. ¿Pero quién nos sale? ¿Quién nos sale en estas tarjetas de adrenal? Están padres, eh. Tenemos aquí al portero de Marruecos. Que se convirtió en un héroe recientemente. Al atajar algunos penales. Matt Turner, Estados Unidos. Godín. Un canadiense. Emiratos Árabes. Este jugador de Irán. El Escudo de Japón. Y Antonio Rüdiger. Vamos. Queremos que nos salgan más tarjetas especiales. Claro que al final vamos a abrir las Limited Edition. Vamos a abrirlo de acá. Tenemos a este jugador croata. Mutiño en Portugal. Hernán Galíndez. Japón. Emiratos Árabes. Que son los que jugaron los Playoffs. Por eso tienen esta condición de contender. Y vamos a ver ahora quién tenemos aquí. Tenemos a Los Celso como un Game Changer. Nos sale la repetida de Japón. Ustedes lo están viendo. Y a Lucas Paqueta. Sigamos adelante. Ay, ya se nos cayó esta. Ponchesillo de tarjetas. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo. Unai Simón. Andrés Silva. Leandro Paredes. Y este jugador australiano. Y tenín. El equipo de Canadá. Lo ponemos aquí. Néstor Araujo de México. Marruecos. Vamos. Vamos, vamos. Tenemos que tener más tarjetas especiales. Alguna leyenda. Por supuesto que nos queremos que nos salga una leyenda. Y miren nada más. Aquí está una moradita. Y estas moraditas son precisamente de leyendas. ¿Quién creen que nos haya salido? Vamos a ver. Primero revelamos estas tarjetas. Cobaschick. Croacia. Mendy. Borges. Boretsa. Boretsa. Ok. Que son tarjetas base. Y ahora sí. Vamos a revelar esa moradita. Y se trata de Vlaovic. Que es un novato. En esta tarjeta. Tenemos a Emiliano Martínez. Que es un top keeper. Un portero. Top. Ay. ¿Qué pasó aquí? Salió volando este jugador iraní. Que creo que ya nos había salido. Y por último. Este jugador croata. Ya se está conformando bastante bien esto. Pero el bicho fue el único. Bueno y esta tarjeta Top Master. La verdad es que es única. Es la número 4 de Hurricane. Muy buena tarjeta. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver si aquí se logra sumar alguna otra especial. Parece que no mucho ¿verdad? Bueno. Vamos a ver aquí a. Ghana. Escocia. Inter. Brasil. Vinicius Junior. Este jugador de Llan. Y. Ingolocanté de Francia. Contender Team Costa Rica. Y a este jugador de Arabia. Y sigamos. ¿Cuántas nos quedan? Nos quedan 5 paquetitos. Ay. Vamos a ver. ¿Quién más? Bicho tráenos suerte. Por favor. Queremos que nos salga. Un jugador. Vamos. Miren. Ahí se asoma. Una tarjetita. Similar. A esta de acá. Es un top master. Es un top master. Vamos a ver. ¿Quién nos sale? Primero descubrimos. A un jugador de Corea. Emiratos. Qatar. Y. Bélgica. Que nos sale. Kilian Mbappé. Kilian Mbappé. Kilian Mbappé. Tarjeta número 6. De top master. Miren nada más. Qué bonita y hermosa. Tarjeta llena de color y de vida. Y de poder. Aquí con el señor Kilian Mbappé. Nos sale aquí Grilich. Como fans favorite. Kostik. Y a Dani Olmo. Y. Pues ya tenemos top master. Vamos a. Ponerla. En una. Resguardarla. Aquí. Porque pues es una tarjetita. Especial. Que nos va a acompañar ahora. Junto a. Cristiano el bicho. Sigamos. 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 Todavía falta lo mejor. Porque recuerden que tenemos. Aquellas tarjetas que son. La edición limitada. Tenemos. Qatar. Griezmann. Ayude. Gana. Jugador de Serbia. Y un jugador de Holanda. Tenemos a. Top keeper. Top keeper de esta serie. Courtois. Tiba Courtois. Que se. Junta. O se une a. Emiliano Martínez. Que nos había salido previamente. El equipo. O el emblema de. Uruguay. Y a. Agnabri. Como un. Machine. El equipo. Alemán. Y nos quedan. Únicamente. Tres paquetitos. Quien. Quien. Nos va. A salir. Si ya nos salió. El bicho. Y ya nos salió. Mbappé. Por ahí. Nos falta. Que nos salga. Pues. El señor Messi. ¿Verdad? Que nos salga Messi. Fíjense aquí. Tenemos. Una. Tarjeta. Que se asomó. Que es moradita. Y que eso. Puede ser. Una muy buena señal. Pero vamos a ver. De quien. Se trata. Ucrania. Lío Messi. Lío Messi. Y aunque es. En su versión. Base. Finalmente. Lo conseguimos. Lío. Messi de Argentina. Por supuesto. Vamos a. Separarlo. Y a. Conservarlo. En un paquetito. Especial. Para que nos acompañe. El resto. De este vídeo. Y vamos a poner al lío. Aquí al lado del bicho. Cómo no. Vente. Vente lío. Acompáñanos. Acompáñanos. Vayamos. Vayamos. Con. Las siguientes tarjetas. Danilo Pereira. Davis. Y Grueso. Del Ecuador. Vamos a ir haciendo un poquito de limpieza aquí. Porque ya se ve. Bastante. Desordenado. Nos quedan dos sobres. ¿Verdad? Entonces vamos por ellos. Vamos. 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 ¿De quién se trata? Bueno. Hakimi. Buen jugador. Jugador de Irán. Ecuador. Perú. Nos encontramos. Por aquí tenemos la tarjeta de Invencible. La tarjeta número 5 de Invencibles. Que nos sale el señor Son. El señor Marquinhos. Y el señor Mendy. Y Pogba. Ahí está. Ustedes lo vieron. La tarjeta Invencible. Que aquí. Como lo podemos ver. Es una tarjeta X-Rare. Y es de las más difíciles. Y nos salió. Yes. Porque si ustedes pueden ver aquí. Esta de Top Master. Es una tarjeta. Que está clasificada como rara. Y esta es. Extra rara. Entonces. Nos salió. Esta Invencible. Por supuesto. Hay que protegerla. Es una tarjeta. Extra. Extra. Rara. Y nos salió. En este paquetito. Yes. Vamos a ponerla aquí. Y todavía faltan las de edición limitada. Nos salió el equipo de España. El Fans Favorite. Y a Rubén Díaz. Nos. Habíamos saltado. Esta moradita. Del paquete anterior. Que entre el reacomodo y todo. Ya no las saqué. Se acuerdan que dije que había salido una moradita. Pues aquí las tenía y no las puse. Busquets. Una leyenda. Y lo estamos poniendo a Busquets. Y acá tenemos un par de jugadores. Y vámonos con el último paquetito. ¿Quién más nos va a salir? Lío. ¿Quién nos va a salir? A ver. Dime quién nos va a salir. Yo creo que te va a salir. Che. Neymar. Para que nos acompañe. Perfecto. No sé si realmente hablé como argentino. El intento se hizo. Gabriel Jesus. Equipo de Arabia. Emiratos. Pau Torres España. Goalkeeper. Alison de Brasil. Al equipo de Perú. Y Amazing Mouth. Como un magician. Y con eso terminamos. Y aquí evidentemente podemos destacar estas tarjetas que ven aquí. Finalmente Busquets. Y como leyenda a este serbio como rookie. Estos porteros que son top. Que es el brasileño Martínez y Courtois. Podemos destacar como top master a Harry Kane. Y como game changer al señor Loselso. Y a este señor Irani. Estas son las tarjetas más destacadas de este paquete. Y por supuesto los más importantes. Kylian Mbappé. El señor Messi. Cristiano Ronaldo. En esta versión de Cool Machine. Y esta tarjeta extra rara de Invincible. Este es nuestro Poker de Ases. Pero ahora viene lo mejor. Viene lo interesante. Queremos concentrarnos y que todo esté enfocado en nuestras tarjetas de edición especial. Que son estas que están aquí. Regresamos a nuestro balón. Que nos acompaña nuestro balón. Es el protagonista de este juego. Y vamos a revelar una por una. Estas tarjetas edición limitada. ¿Cuáles serán? ¡Tarán! Primero nos salió Bruno Fernández. Del equipo de Portugal. Tarjeta de edición limitada de Adrenaline. Este es el primer jugador. Ahí está. Vamos con nuestra segunda tarjeta. Y se trata de... ¡Lio Messi! ¡Lio Messi! En edición limitada en esta caja especial con cuatro tarjetas de edición limitada. Y nos sale el señor Messi. ¡Lio Messi! ¡Yes! No, pues fue una muy buena caja porque nos salió Messi. En esa versión. Y también en esta de Limited Edition. Nos quedan dos tarjetas. Y ya sé que quieres ir a jugar la pelota, Messi. Pero deja que terminemos este video. Vamos a ver quién más nos sale por acá. Tenemos a este jugador de Dinamarca. Y nuestro pócar que cierra este cuarteta es el señor Musa. Y bueno, pues en definitiva, el paquete de estos cuatro de edición limitada valió la pena nada más por el señor Messi. ¡Lio Messi! ¿Te gusta el contenido de mi canal? Por supuesto, suscríbete. ¿La quieres? Es tuya. Todo está a la venta. Hasta la próxima. Hasta la próxima.